... ...para decretar el estado de alarma... ...era en mayo de 2020, en un contexto de pandemia, un impacto total en la vida de todas las personas, a todos los niveles, pero fundamentalmente en el ámbito sanitario. El Gobierno de Navarra, a través de nuestro departamento, decide reforzar su apuesta y su compromiso por impulsar la investigación científica como un instrumento eficaz y esencial en la lucha contra la COVID-19. En este ámbito organizamos una convocatoria denominada Fondo Navarra COVID+, que ha permitido financiar, con un poco más de un millón de euros, ocho proyectos de investigación liderados por investigadores e investigadoras en Navarra y desarrollados en nuestra comunidad, centrados en la lucha contra la COVID-19. Estos ocho proyectos habían sido previamente evaluados y valorados positivamente por el Estudio de Salud Carlos III en el marco de una convocatoria estatal. La convocatoria Fondo Navarra COVID+, ha sido una de las que ha contado con mayor cantidad de recursos per cápita entre todas las comunidades autónomas que hicieron experiencias similares. Esta convocatoria ha refrendado y proyectado el talento de nuestros investigadores e investigadores y la capacidad y la excelencia de la investigación que se desarrolla en Navarra. Los proyectos de investigación se han centrado en actuar desde diferentes perspectivas, porque la pandemia había que afrontarla desde diferentes ángulos. Por supuesto, está el ámbito de las vacunas. Con las vacunas actuales, nuestro organismo produce un componente de la vacuna que por sí solo no es perjudicial, pero nos protege frente a una infección real. Sin embargo, nuestro organismo contiene de manera natural unas proteínas que pueden retener con mucha fuerza este componente de la vacuna, afectando su distribución en el organismo y, por lo tanto, afectando a la eficacia. Nosotros estamos modificando este componente de la vacuna para evitar esta retención que se puede producir y así aumentar la eficacia de las vacunas actuales. Desde aquí, desde el CIMA, en el Departamento de Inmunología, pensamos que podíamos aportar. Básicamente, en este trabajo lo que hemos hecho ha sido identificar las zonas más relevantes del virus y con ellas preparar la vacuna. Creemos que esta vacuna puede aportar, en primer lugar, una solución como dosis de recuerdo para reforzar la respuesta que ya tenemos las personas que estamos inmunizadas. Y, por otro lado, podría servir, en caso de que fuera necesario, para inducir respuestas frente a potenciales nuevas variantes frente a las que las vacunas actualmente disponibles no fueran eficaces. También ha habido proyectos enfocados a mejorar los tratamientos actuales y estudiar nuevas terapias. El ensayo clínico LinfoCovid consiste en la producción de un medicamento de terapia avanzada que, tras ser administrado a un paciente con urmonía grave, permite tratar su enfermedad generando efectos beneficiosos a corto plazo. Además, este proyecto ha permitido incorporar al Servicio Navarro de Innovación un equipo de vanguardia para uso clínico. Su capacidad de procesado y selección de diferentes tipos celulares permite generar células inmunes especialmente condicionadas para luchar contra el virus de la COVID-19. La pregunta que nos hicimos en el momento de iniciar este proyecto que sigue vigente hoy en día es por qué ciertas personas desarrollan una enfermedad COVID más severa o incluso por qué hay individuos que desarrollan un COVID persistente, que los hace diferentes. Creemos que la respuesta está en los genes, en alteraciones en la secuencia del ADN que se van acumulando en nuestras células a lo largo de la vida y que podían explicar estas diferencias. Hemos empleado una tecnología de medicina de precisión que además creemos que puede ser útil en muchísimos más ámbitos de la medicina, como pueda ser la enfermedad cardiovascular, la diabetes o cualquier otra infección o enfermedades que afecten a personas de edad avanzada. El ensayo Anacobigeas ha permitido que los pacientes navarros y navarras y además de los otros 11 centros que participaban, se pudieran beneficiar de un fármaco, de un fármaco biológico que hoy en día se utiliza para el artículo hematoide, el anaquinra, para el tratamiento de la neumonía por la COVID-19. Es el único ensayo que se ha hecho en España y el segundo que se ha hecho en Europa y además ha permitido vender la imagen de Navarra tanto a nivel nacional como a nivel internacional de ser capaz de liderar un ensayo de esta envergadura. Otras líneas de investigación se han centrado en optimizar los recursos sanitarios y mejorar materiales contra la propagación del virus. Gracias al proyecto desarrollado en la Universidad Pública de Navarra hemos creado una herramienta para optimizar recursos de salud durante periodos de crisis como ha sido el de la pandemia COVID-19. Está basado en análisis de datos y en la simulación por ordenador. La herramienta proporciona predicciones de los recursos hospitalarios que son necesarios para atender a todos los pacientes COVID-19 durante los siguientes días de pandemia. Recursos como camas hospitalarias, camas de UCI y personal sanitario. Decimos cuántos pacientes van a llegar en los próximos días y también cuántos pacientes deberían estar ingresados en hospital y en UCI durante los siguientes días. De forma que, si por ejemplo, los recursos que se tienen ahora no son suficientes, tendrán que planificar para adquirirlos y programarlos. Nuestro proyecto ha consistido en la determinación del FENO, que es la determinación de óxido nítrico en aire exhalado de los pacientes. Con ello queremos ver la inflamación de la vía aérea de nuestros pacientes para orientarnos en cuanto al diagnóstico y la evolución de la enfermedad en estos pacientes. Hemos realizado estas determinaciones junto con la colaboración de la empresa Eversense, que nos ha proporcionado los aparatos necesarios para realizarlas, tanto en el servicio de urgencias como en el servicio de medicina interna del Complejo Hospitalario. Yo creo que es muy importante destinar fondos públicos para la investigación y sobre todo de enfermedades como el COVID, de las cuales no conocemos apenas cómo tratarlas, cómo diagnosticarlas y me parece fundamental estudiar esta enfermedad por todas las consecuencias que ha tenido a nivel social, económico y que nos ha afectado a todos. El proyecto que hemos desarrollado en el Centro Tecnológico Nurederra se ha basado en el desarrollo de productos para lograr superficies protectoras permanentes antivirales, de tal manera que conseguíamos desarrollar productos de fácil aplicación para su uso en diferentes tipos de superficies como ladrillo, como pavimento o como textiles, de tal forma que evitábamos la propagación del virus y por tanto minimizábamos el contagio en las personas. El desarrollo de este tipo de proyectos ha sido muy interesante para el Centro Tecnológico Nurederra ya que ha permitido la incorporación de este tipo de productos a los protocolos de desinfección existentes ya, por lo tanto, la ciudadanía ha podido estar más segura en lo que son las condiciones de desinfección. Dos de los proyectos presentados desde Navarra al Instituto de Salud Carlos III, además de recibir una valoración positiva, han sido financiados por esta entidad. El proyecto que hemos desarrollado es sencillo y lo puede entender cualquiera. Es el desarrollo de una nueva colección de vacunas que van a ofrecer una protección mucho más amplia frente a las nuevas variantes que están surgiendo. Además, es importante porque va a generar una mejor respuesta en personas mayores y en personas que tienen enfermedades crónicas y cáncer. Nuestro estudio ha pretendido identificar los factores de riesgo y el efecto de las medidas preventivas y asistenciales para el control de la infección, prevenir hospitalizaciones, ingresos en UCI y formas graves del COVID. Es fundamentalmente aplicado y de salud pública y ha tratado de caracterizar los aspectos clave relacionados con la transmisión del virus, las poblaciones más afectadas, los cambios que se producían por la llegada de nuevas variantes y finalmente nos hemos centrado en evaluar la efectividad y el impacto que estaban teniendo las vacunas en nuestro medio en la población navarra. creo que la pandemia de la COVID-19 como sociedad nos ha dejado un aprendizaje y un reconocimiento. Como aprendizaje la necesidad y la importancia de destinar recursos, tiempo y esfuerzo a la investigación y a la ciencia. En Navarra tenemos la ley foral de ciencia y tecnología que ampara este esfuerzo y que implica además un compromiso presupuestario. Es la única ley a nivel estatal que tiene este tipo de compromiso. También hemos aprendido que la ciencia forma parte de nuestras vidas. Ahora la ciencia está en la calle. Las personas hablan de vacunas, de tecnologías, de RNA mensajero, de investigaciones, de todo lo que se está llevando a cabo. Eso es hablar de ciencia y eso es un logro. También como reconocimiento creo que la ciudadanía es ahora plenamente consciente del trabajo realizado por las personas que realizan investigación para salvar vidas, para que nuestra vida sea la que es hoy en día, para que podamos recuperarnos y avanzar como sociedad para recordar lo vivido, para no olvidar lo que hemos aprendido, para no olvidar a quienes hemos reconocido como esenciales. Recordarlo ahora pero también recordarlo mañana y al día siguiente es la tarea de todos y de todas.